¡Ejem! ¡Ey ya la peña! ¿Qué tal estáis? Aquí estoy yo, soy Lu Soy Willy y Lu, aunque más que soy Ryman Y aquí tenemos a Gona, hola, Gona ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué mareo, qué mareo, qué mareo! Y continuamos con el survival ¡Oh, qué guay que está pillando todo! Está pillando una forma de esto increíble ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Bueno, Gona! Hay un creeper delante de casa ¿Qué? Hay un creeper por ahí dándose un paseo, te lo juro ¿En serio? ¿Dónde? He visto a un creeper ahí enfrente dándose un paseo alrededor de la casa esta de piedra ¡No vayas! ¡No vayas! Me gusta que producciones fuertes, hombre A ver, una cosita, vamos a ver si tenemos Tierra, tenemos cinco bloques de tierra ¿Tenemos más por el cofre? Sí, por aquí hay más Además voy a hacer igual un par de palas Porque siempre estamos igual Sí, por favor, sí, por favor, haz palas Y vamos hacia el monumento, ¿no? ¡Qué divertido! Toma, mira, te he dejado la pala ahí Vale, aquí tienes más tierra, genial, gracias Vale, voy a comer esta chuleta Y si no, ahora como tenemos tanta madera Sí Igual lo mismo podríamos tirarnos el rollo Y utilizar la madera para hacer puentes Si no nos apetece cavar tanto Me parece estupendísimo de la muerte Así que deja de cavar Estoy cavando un poquito para coger más tierra Bueno, pero déjalo bonito, ¿eh? No me digas Que sí, que sí, te lo hago ya bonito Venga, vale, yo cavo un poquito por aquí también Mira, ha aparecido una vaca ¿Dónde? ¿Qué vaca? Aquí en el camino Yo cuando pienso en vaca ya pienso en champivaca Ya tenemos... No, 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 pero he cogido la carne, hija Sí, claro, o sea, coge la carne y empuja a la vaca Si no ha muerto, ¿no? No, 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 que voy a empujar Se ha caído sola Vale, vale Yo estaba con mi espada golpeando Y lo que es la vaca se ha puesto en medio ¿Qué le hago? A ver, ¿qué le hago? Genial No le hagas nada Vale, esto se está haciendo... Oye, ¿podríamos estar en las camas ya? Sí, vamos a estrenarlas ahora Vamos a estar en las que quiero que sea de día Que me gusta la... Aún falta un poquito ¡Ah! Yo quiero dormir ya Quiero ser madrugado ¿Qué no puedes aún? Quiero madrugar Eh, Lucy, ¿qué tenías una hecha? No, está aquí Eh, no, no, no Yo soy más de... Tala con muñones Ah, vale, vale Con la mano, ¿no? Con la mano, que es más sano Con la mano, que es más sano Vamos a quitar esto No me gusta tener lo que es la bola de nieve Que por cierto, ya Lo que es el bioma de nieve ya Lo hemos quitado encima Sí, la isla esa de nieve Poquito más Bueno, pero no creo Porque si queremos coger un poquitín de agua Ya sabemos que ahí tenemos Un poquito más de almacén Lo que sí que me está extrañando Es que se generen tantos animales en estas islas Yo creo que está diseñado para eso Para que no nos quedemos nunca con hambre Vamos a almirar Que tengo miedo ya, hombre Me avalgo hoy A almirar, hombre Que no quiero que la pasen más bichos Lo metes ya que... ¡Te quedes dormido! ¡Que te llamo! Estoy debajo de un árbol durmiendo Oye, encima tiene sombra y todo Yo también quiero tener más sombra A ver, aquí viene el sal de día ¡Uuuh! Buenos días, Gona Buenos días, Lul ¿Qué tal? ¿Qué tal has dormido? Muy bien, hombre Tenía... Esto está cuadrado y está duro Pero... Bueno, bien, bien, bien Vale, entonces ¿Hacia dónde vamos, Gona? Al final vamos a hacer... Vamos a hacer el monumento, yo creo Y así vemos la isla esa que está enfrente Que tiene un cartel Porque yo no sé Si habrá cosillas y tal ahí ¿Hacia CTM? Sí, hacia el... ¡No lo digas, no lo digas! ¡Que sí me gusta decirlo! Que no, no lo digas No lo digo, no lo digo No lo digo ¿Qué es eso? Una cosa grosera Claro, que es muy grosero Es que... Y mira Lul, cuando se te acabe la tierra Usamos ya madera, ¿eh? Porque tenemos un montón de árboles Y vamos Muy bien, muy bien, muy bien Para hacer puentecicos Vamos a hacer también plaquitas de madera Y va más rápido la cosa También, también Buenas ideas Buenas ideas, Lu Buenas ideas del Rayman De Winnie DeLoo Eh, que no... Que nunca quiero dejar ese Winnie DeLoo Winnie DeLoo Jolín, es que molaría tener aquí un... Un Winnie DeLoo Un Winnie DeLoo, tío Pero no hay Winnie DeLoo Chicos, no os preocupéis Para la gente... Es que fíjate En los comentarios Me suelta una mujer Que su hijo está llorando Porque no vea Winnie DeLoo en la serie Y yo sé Pero Winnie DeLoo eres tú Aunque no se vea Estás ahí ¡Eh! ¡GOLA, GOLA, 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 GOLA Vale, pero espérate A ver Madre mía, Lu Ya te había visto muerto Vale, y la oveja aquí Tocando las narices Eh, en la fuente Mátala también No, 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 no la mato Que, 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 que no Ya está, estamos aquí Pues ya la mato yo ¡Eh! A ver, ¿qué me dice aquí? Dice Max the spot La X marca el punto ¿Dónde está la X? Aquí hay dos X Una de piedra y una de tierra ¿Cuál prefieres? Yo prefiero esta de tierra Que ya tenemos aquí La pala localizada Mira, vale Pues yo le doy aquí Vale, pues vamos a ir Y aquí habrá algo oculto Seguro Ten cuidado, eh Sí, sí, sí No vaya a ser que te caigas A un agujerino Qué guau, tío Cada islita tiene algo Vale, aquí hay hierro Y carbón Hay hierro y carbón Pues aquí creo que no hay nada ¿No? ¡Ah! Un cofre Un cofre Algo tenía que haber Vamos a ver lo que hay ahí dentro Tiki, tiki, tiki Tenemos dos pociones De salpicatura Poción de curación Salud y sacancias Tiki, guau Eso nos va a venir muy bien Muy bien Estupendo ¿Nos llevamos el cofre? ¿No hace falta? Eh, pues no En principio ya no Porque ya tenemos mucha madera y tal Los pecientos cofres Eso y tú pica, pica ahí Así me gusta No, no Mira, aquí me voy a caer Te dejo yo aquí esto Uy, casi Te voy a poner yo una agujerita No voy a poder recoger esto Estoy bastante seguro ¿No vas a poder? No Sí, yo pienso que sí Sí, sí, sí Ah, no Mira, mira, mira Justo hay un bloque en medio Tenemos aquí otra plataforma Sí, efectivamente Vale, vale, vale Muy bien Vale Lo cojo, lo cojo todo Pues, Gona Voy a ir haciendo ya el pasillito hacia allá En plan esquinita, ¿no? Sí, sí, sí Dale, dale, dale Vale, vamos a hacer una mezcla entre tierra y madera Porque me estoy quedando sin tierra No, no, no Pues deja, deja No pongas más tierra ya Pon madera Yo te traigo más madera si hace falta Ah, es que no tengo madera Bueno, sí Tengo Espera, pues voy yo, voy yo Voy yo por ella Pero así lo hacemos O del tirón O todo de tierra O todo de madera Eso, eso Tú quieres que se quede bonito No lo hagas feo Yo quiero que quede bonito Mira, ha caído una manzana de un árbol Aquí de islas nos quedan Ya Pero eso es lo que bola Bola que te cagas en el... Aquí es lo que bola Ahí vemos si hay algo Me parece una especie de cara Lo que se veía al fondo ¿Al fondo? Sí, sí, sí Pero vas hacia el monumento No, no, no Estoy aquí esperando A que me cojas la madera Ah, vale, sí, sí Voy, voy, voy Vale, estoy por... Voy a echar un vistazo Un poquito más A lo mejor debajo del cofre hay algo más No, no hay nada Ahí vacío Ahí vacío Ahí vacío, 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 vacío Vale, voy para allá Tengo un montón de madera Uy, tengo hambre ya Espera, espera Voy a coger algo para el camino Claro, sí Claro, goloso Creo un goloso Yo no he comido casi nada En toda la serie Que lo sepas Es que como te matas tú solo Pues... Me parece que nada, ¿no? Bueno, ¿qué? ¿Te hagas mucho? No, no, no Ya estoy Muy bien, muy bien Toma, vamos a hacer un intercambio Yo te doy todos los bloques Toma, toma De tierra Y yo... Ah, vale Así me los voy llevando Toma, coge la madera Ahí va Estupendo Trae la tierra Que yo me la llevo para allá Oye, podríamos hacer placas ¿No has hecho placas? No, no, no Da igual Usa bloques Usa bloques Vale, vale, vale Ok No hay problema Que igual hay mucha mermadera Y si no, talamos más Que no hay problema Vamos Va, joder Vale Oye, pues con lo que talé yo En la parte anterior No, pero es que además Los árboles están saliendo muy rapidito Mucho mejor Gustando estos, eh De hecho voy a talar uno mientras Mientras tú haces puentes Yo talo árboles Así me gusta Oye, se nos está volviendo Benevolente Gona, eh Esta serie Si, si, si Estás ahí Te gusta trabajar ¿Qué te ha pasado? ¿Te has caído de algún precipicio Y te has hecho daño en la cabeza? Me he caído del mundo de Rayman Este Rayman es todo un loquillo Hombre, y tanto Cuidado con Rayman Si, que te lanzo puños Ahora mismo no puede Porque está ahí Talando Hombre, si Es Minecraft y tal Pero Hombre, lo bueno de Rayman Es que hace poco ha evolucionado A ti te ha evolucionado, eh Pikachu Si, lanza patadas Antes no te ha lanzado patadas ¿Lanza patadas? Si, hace poco Eso no lo había visto nunca, baby Si, si, si En los Rayman de plataformas Es una pasada Eh Cuidado Vamos a romper esto Ahí va Oye, tipo Ah, se me ha olvidado De las porciones Vaya a ser que me caiga Ah, vale, si, si Dámelas, dámelas Que te vas a caer de fijo Toma Una Que lisquillo ese gola es O sea, eso Las porciones nos vendrán Súper bien para Si tenemos que hacer Alguna batallita o algo así Que no se pueda esquivar De ninguna manera Si Además como son de salpicadura Nos afectarán a los dos Cosa que es una ventaja Impezonate Muy bien Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Vale, me vas a hacer Más madera, señor Gona Vale, voy Si, ha sido además Escalera doble, eh Ahí como un campeón Y Eh Si Te iba a decir Vete subiendo ya Porque Si Voy, voy, voy Me queda, bueno Dale unos 20 bloques de madera A ver Las estoy cagando Porque estoy poniendo Un bloque de sobra Nah, no pasa nada Tú dale ahí Haz un buen puente Consistente, hombre Que guay, que guay Tú dame, tú dame Toma, toma Que guay Que bien comunicado Que está Todas estas islitas Eh, cuántas me ha dado Eh, espera Que aquí hay más, eh Te has dejado más atrás Ah, sí Tú sigue comiendo Cada vez que giro la cámara Estás comiendo, tío Pero vamos a ver Si estoy corriendo de la isla A traerse madera Encima ¿Qué quieres? Que me muera de hambre Por el camino también Se pone bola Y se ve más dólar A comerse alguna hamburguesa ¿Tú te crees? Hombre, pues no estaría bajo Ahora me ha entrado hambre ¿Ves? Que te quieres callar Es un más pollo Un más polle Un más polle Vale Perfecto O sea, la sincronización Si has llegado, ¿no? Sí, sí, sí El tirón Vale, voy a Llevar el bloque de lana Chicos, veamos Aquí está Riddle Break the first rule of mine Vale, espera, espera Espera, espera Esperame Vale, vale Esperame Está leído por encima A ver, está vaquita 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 Me voy a cargar Ah, sí Ahí hay unas caras De caster classer Caster classers ¿Dónde estás? No te veo Ya estoy subiendo Vale Chachi Bueno, chicos Aquí nos indican Una lana de cada color Para ir poniéndolas Entonces creo que tenemos Una blanca ya, ¿no? Por aquí Sí, aquí podemos indicar ya Y poner ya la blanca Ah, aquí están todas las lanas, ¿no? Defendiendo del colorcito Ah, entonces ya decía yo Oye, nos puede servir Todas las lanas que hemos Hemos utilizado de Ahí está Ya tenemos una O sea, que ya tendríamos Jolín, pero hay un montón, ¿no? O sea, tenemos que Hombre Tenemos que ya jugar con todos los tintes Está guay Madre mía, Lulo Que estoy viendo desde aquí Una isla en la que hay Un árbol Hecho con hornos ¿What? Te lo juro ¿Es por ahí? 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 Madre mía ¿Es por ahí? O sea, tenemos que hacer un montón de pasillos ¿Eh? A ver, a ver Y por aquí alrededor No hay nada Sí, pero aquí dice algo Pero espera El cartel dice algo Sí, eso tiene un especie de pista Dice Rompe la La primera regla De mining De mining, de minar ¿Cuál es la primera regla de minar? No mines hacia abajo Supongo, ¿eh? Supongo, oye, puede ser Si es verdad, tío O sea que por aquí tiene que haber algo Es que es de fijo, vamos No lo sé, en el suelo Me puedo imaginar Lo que no te cargues es lo de Lo de donde se ponen las lanas Y eso que si no Que no, a todo por saco Te imaginas A ver, estoy quitando toda la cobrestor Pero no sé, no sé ¿Y debajo del cartel? Debajo del cartel, eh, claro Vale, aquí hay millones de lámparas Que son las que se ven de Desde lejos Una cosa, aquí hay una plataforma Ahí vacío No, espera, espera, Lu ¡Un cofre! Hay un cofre Estaba claro ¿Y qué hay? ¡Uh! ¿Qué hay? ¡Eh! Vaya, coge la tuya Esto para mí Oye, pues la que sale Eh, pero mira Lu, no has visto la espada de madera Vuelve y mírala ¿Qué le pasa a la espada de madera? Afilado 4 Derribamos ¡Guau! Aspecto del fuego Y saqueo 3 ¿Sabes lo que hace esto? Que si matamos una vaca Nos suelta 5 chuletas Cocinadas ya Oye, pues ya me ha matado yo Una hace un minuto Jolín Pues no deberías de haberlo hecho Vale, o sea que Aquí había una pequeña sorpresa Como te digo, Lu, lo de los carteles Sí Hay que estar al loro, eh Sí, sí, por supuesto, por supuesto Hay que estar al loro Porque siempre Nos dan Algún consejillo Sobre las cosillas Pues sí, ya me he estado dando cuenta Oye, ¿hacia dónde vamos ahora? Vale, espérate Vamos a reparar un poco esto Porque tela, eh Mira, te dejo los honores Ja, ja, ja Ja, ja, jiji No me quedan bloques Por aquí hemos quitado un montón de lámparas Pero esto igual lo podemos tapar con madera ¿Verdad? No tengo tierra, tengo tierra Tengo cuatro bloques de tierra, así que... Si les tiramos, ponla por ahí Justo, perfecto Y esto... Mira, quitamos todos los que están aquí al principio En esta zona Quita todos los que están por ahí en medio Y los cambiamos por madera En plan hurto Ja, ja, ja Para hacer unas farolillas ¿Haciendo que esto sea más oscuro O se está haciendo de noche? Eh, tenemos que dormir No, es que esto... Sí, se está haciendo un poquito de noche yo creo Vale, ojo que... ¡Oy, coño! Estoy aquí poniendo los bloques Ahí como si nada Leche, que me estoy liando con los botones Vale, ahora Cuidao Ay, 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 ay Vale, pues... Listo Más o menos apañado Ahora hay menos luz, pero da igual Así podemos usar la piedra brillante en otros lados Me hace estupendo Vale, a dormir A dormir ¡Vamos, a dormir! Tengo sueño, tengo sueño Tengo toda la armadura Que me la voy a poner ya ¡Oh, yeah! Voy todo de ore ¡Oh, qué guay! Soy un tío rico ahora De momento ni nada, ¿no? O sea, parece que cuando... En la isla no aparecen nada O sea, parece que está diseñado para eso Para que no aparezca ningún animal Ningún bicho ¡Ah, mira, un pollito! ¿Dónde? Voy a probar a matarle Anda, te veo tu amarillo Parece eso un Goku A ver si nos da... Sí, es que soy un tío más guay Mira, un cofre dentro de un cofre ¡Hala! Un cofre dentro de... Sí, sí, sí Me estoy pidiendo cofres Vale, creo que ya... Sí, no, digo por dejar cositas aquí Dejarlo en el cuero Vale, la piedra... Deja, deja todo A dormir, a dormir, a dormir A mí tengo sueño Me dejo cocinar esto Y a dormir, sí Vale, ahora sí, Lu Tenemos que volver a decidir Por dónde vamos a continuar Nuestra aventura Vale, eh... Hombre, desde el bioma nieve Podíamos irnos a la izquierda Que hay una zona ahí altita ¿Ah, sí? Eh, sí, hombre A ver, esto ya es como sorteo Es decir, podemos ir a cualquier lado Tenemos un montón de... Pues las islas que más nos llamen la atención Vamos a ver Eso había pensado ¿No? Sí A ver, vamos a mirar un poquito alrededor Y decidimos, ¿te parece? Sí, va estupendo Venga, voy a ir por aquí también yo, por ejemplo A ver qué... Vale, mira Aquí justamente enfrente de la... Susto Uy, un enderman Sí Venga, me voy a cargar Le matamos Sí, sí ¡Quita al cerdo! Joder, siempre hay un cerdo en un pasillo, tío De tomar por saco Tío, en serio ¿Lo has mirado? Ah, no, está ahí al lado Está ahí al lado ¿Lo has visto? Ten cuidado, eh Ha desaparecido Pues si se ha ido, se ha ido Lu, no te compliques No, está aquí, está aquí En el tejado En el tejado de esa zona hay un creeper Te voy avisando Igual que te avise con el esqueleto, eh, Lu Está ahí, está ahí Está ahí, se ha desaparecido Déjale Se ha ido, se ha ido lejísimo Yo lo he visto Vale, vale Se ha ido el bioma de nieve, sí Vale, pues vamos donde tú me hayas dicho Vamos A ver, por aquí hay una isla Que es grandecita Y hay una farola Y parece que va a haber mucho ore Mucho hierro o cosas así Ahí enfrente ¿Lo ves? Sí, hay mucha piedra En la parte de abajo Y además, ahí también al lado Hay una casa así bastante grande Y había pensado ir a mirar Porque seguro que tiene que haber algo Hombre, sí O podemos incluso dominarla Y hacerla nuestra Dominarla Y ahí ponemos nuestra casa No lo sé, eh A mí me volaría construir una casa desde cero A mí también La embellecemos Oye, ahí hay otra de lejos Bueno, pues mira Vamos a hacer una cosa ¿Qué te parece si empezamos por aquí? Hacer el pasillo Y ya ahí hacemos una L Y conectamos con esa casa Y con la que está ahí al fondo Vale, me parece bien Hazlo desde esta esquina, sí Lo único que ahora sí Que ya no sé si nos va a dar Con la madera que tenemos Bueno, yo tengo aquí 49 Vamos a hacer un pasillo de dos Sí, sí, tú me empieza O puedes aprovechar Para darle caña Ya que hay árboles plantaditos Sí, sí, a ver Que yo voy talando todo Pero que no... Mira, Lu Te dejo mi armadera aquí Vale, venga Vamos a hacerlo Primero así A ver ¿Qué nos dura? Es que... Guau Estaría muy bien Idear alguna forma De pasar entre islas Es más fácil Pero... Fua Modo creativo Volar Sí, claro Y por eso se llama survival Claro Ahí está Pero no sé No sé No sé cómo podríamos hacerlo La verdad Hay que pensar Hay una isla del nether También por ahí Es que me apetece ir a todas las islas Pues oye Podemos intentarlo Hasta que veamos No, no Si tenemos que ir a todas Yo creo De hecho me apetece bastante Pues mira Vamos a ponernos el reto Tocar todas las islas Y pisarlas Si tendremos Supongo que para encontrar Todas las lanas y tal Tendremos que ir a... He conquistado a América Soy Cristóbal Colón Ya estoy aquí Ah, vale, Lu Sabes lo que deberíamos de hacer ¿El qué? Un generador de cobblestone ¿De cobblestone? Lo vamos a hacer, Lu Voy a ir a por un cubo de agua Y lo hacemos ahora mismo Vale, yo iba Así generamos piedra Y podemos hacer los pasillos de piedra Como hacemos en Skywalk Te espero para investigar esta isla O la he mirado Ah, no, no, no Ya has llegado Ya has llegado Vale, vale Voy, voy, voy Esto lo dejo para luego Hay una poquesita Tengo un poquito de miedo Que lo sepas Es que yo pensaba Que no te iba a llegar toda la madera Pero... No, no, tú vente para acá Por cierto, cágate esta oveja Que nos va a dar cositas sexy Con tu super espada Sí, sí, sí A lo mejor nos da más lana Pero bueno Lo he dicho lana Ya tendremos Quiero limpiar un poquito esto Para ver que hay detrás Más islas Una cueva, chachi Sí Venga, tú has instalado ¡Oh, no, Lu! Mira, 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 mira Lu Una isla con árboles gigantes ¿Dentro? ¿Lo estás viendo? Eh, no veo nada, Gona No, no, sal, sal ¿Dónde estás? Ah, tío, me estás maleando A ver ¿Dónde estás? Aquí, aquí, aquí Mira, Lu, ven ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, aquí Ah, sí, sí, sí Sí, sí, sí Mira, ¿la ves? ¡Hala, tío! Pedazo de árbol Esa, a lo mejor Es el árbol de Edén Porque en realidad Edén es un árbol Pues podría ser ¿Qué hay ahí dentro? Hay algo súper guapo Sí, tenemos que ir de fijo Sí, está claro Bueno Eh, ¿qué hacemos? ¿Investigamos eso? Sí, sí, no Vamos a investigar por aquí Tú primero Tienes antorchas, ¿no? Tengo yo una Ah, sí, sí, tengo, tengo Vale, estupendo Es que es un pedazo de cueva, ¿no? Sí Lo que te digo Aquí hay oro ¡Guau! Y vacío, y vacío, eh Ojo Uy, cuidado con el vacío Vale, voy a picar ese oro Vale, sí, sí Aquí esto va a ser como una isla para minar y tal Yo creo Estupendo, estupendo Por lo que parece Mira, aquí hay más oro ¿Eh? Aquí hay más oro aún ¡Coño! ¡Qué tonto soy, tío! A ver, a ver, a ver Has... Sí, no Que estoy picando el oro Y voy a... No, no lo piques No lo piques Que hay que hacer un pico de hierro Es verdad, tío Ay, qué bien, qué bien Algo me decía que no está haciendo lo correcto Algo... Eh... Mi sentido aránido Mi sentido aránido Lo estoy haciendo... Joder, tío Yo me gusta ir... ¿Vives al límite o qué? Sí, me gusta Vale, el orito... ¿Nos podíamos hacer algunas manzanas de Ori? Ay, no tenía yo el pico de hierro Es que juraría haberme hecho un pico de hierro ¿En serio? Sí, porque... Nadie verías, yo te dije que no Ah, es verdad, es verdad Me dijiste que no Ay, qué bien, qué bien No te dejo Estoy racionando vuestras cosas Muy bien Ahora, pues esto más o menos Creo que tenemos ya todo, ¿no? O tiene que haber un cofre por aquí A lo mejor puede haber un cofre Yo sí que echaría un ojo Mira, aquí hay más hierro Genial Estupendo Mucho hierro Es una isla mina ¿Sí? Vamos a vivir por arriba A ver qué nos podemos encontrar Tú investiga, investiga Investigo porque ya no sé a qué isla podemos ir ¡Eh! ¿Qué te parece si conquistamos la primera casita que vemos? Sí, sí, sí Esa que está ahí al lado Pero espera Vamos a recoger todo lo que hay por aquí, ¿verdad? No, mentira Vamos a hacernos el pico de hierro Porque aquí hay más oro Y yo he encontrado más aún Vamos, vamos a ver O sea que vamos para nuestra islita ¿Hay nada más por aquí? ¿Estás seguro que no hay más hierro? Yo creo que sí Hay que mirar Por eso te digo que hace falta hacer unos picos de hierro Y ya darle más Estupendo Echar un buen vistazo Vale, pero no sé Yo estoy un poquito cansado Con la cruz Lo mejor pues es que hagamos el pico ¡Sierve día! ¡Que no me tengo sueño! ¡Jajajaja! Voy a echarme una siesta Y ya hacemos el pico Un poquito más tarde ¿Qué te parece? ¡Venga! ¡Vale! Porque chicos Vamos a dejar este episodio aquí ¡Sí! 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 La verdad que hemos hecho muchas cosas Y yo estoy muy feliz Aunque Fijaos Aunque no se vea la sonrisa Estoy muy feliz Voy a caer Voy a caer Voy a caer Así que voy a intentar pasear por aquí Así que nada chicos Ya está todo listo Por hoy Si te ha gustado este vídeo Apóyale con lo que me gusta Danos tu like Para seguir apoyándose a la serie Que sepáis que el siguiente episodio Estará en el canal de Gona Y nada más Y más somos Gona Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!